En los momentos que pierdas el rumbo, ten tranquilidad, encuéntrate con Dios, y tendrás en cuenta cómo tu corazón se llena de amor y paz. Son los deseos del Consorcio Jurídico Salcedo Abogados, del abogado Oscar Salcedo Bone, en esta Navidad. En Santo Domingo, Consorcio Jurídico Salcedo Abogados, para mayor información, 099-457-6474, Salcedo Abogados, los espera en la Avenida Branca Lazzacón y Augusto Gache, Altos de la Marezquería, Cangrejadas de la Romana, Tercer Piso, Oficina Número 3.